Les presentamos en exclusiva, para todos ustedes, la lista manija Y de eso se va a tratar este bloque Claro, ya no es más agenda ni agenda que no Ahora vamos a recomendar documentales, canciones, videos Por lo menos hasta que... ¿Cómo es? No, no sé, no me sale Pero vamos a recomendar así todas las cosas Igualmente hoy tenemos la agenda que no que va a acompañar con la entrevista Hoy tenemos una agenda que no... Pero hoy tenemos una agenda que no Agenda que sí espero igual Sí, esperemos Esperen, pero sigan soñando Arruinemos los sueños Pero bueno, la primera recomendación que yo les voy a hacer y que les traigo Es nada más ni nada menos que The Dirtz Es la película basada en la historia de Monty Crude Excelente película, gente Monty Crude Excelente película Es genial, chicos, es genial Es la historia, bueno, está basada en cómo se formó el grupo Que fue conformado, ¿no? Por Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil, Nicky Six y Neil Strauss Muy bien Yo llegué a esa película por mi tío Ajá Tiene dos años más que yo mi tío, creo Bueno, a él le dicen Nicky, en realidad ella me va a Nicolás Pero le dicen Nicky por Nicky Six Y bueno, cuando salió esta película la vimos Fue genial, es genial, se la super recomiendo Sí, está muy buena, Mal También yo les quiero Yo les quiero recomendar el documental de Keith Richards Que está en Netflix Keith Richards Under the Influence Sí Se llama Sí, sí Y ahí, bueno, ahí les decía que lo nombra muy Waters También a otras influencias de él De este tipo, no sé, mirá Podemos contar la anécdota Está limpio y él Ah Podemos contar la anécdota de Keith Con Moody Ah, cuando ellos estaban grabando en Chicago Que fueron al estudio Y, bueno, vio que había un señor Que estaba en una escalera pintando Y cuando pasa, como que le dicen Ah, ese es muy Waters O sea, ah No sé si sabías Entonces, como que se puso a hablar Y se dio cuenta como que Era súper humilde Y aparte, era el loco que yo Estaba tratando de entender sus canciones Y como que le influía tanto Estaba ahí lleno de cal en la cara Revocando una pared Encima, cuando, bueno Se despide Moody le dice gracias por lo que hacen Sí O sea, le agradece Él le agradece Imagínate esa situación Bueno, la siento Ah Tu ídolo Le pusieron, o sea, claro Le pusieron el nombre de la banda Por él Claro Sí, por una canción Le termina diciendo Le termina diciendo Gracias por lo que hacen Sí, sí Genio Eso también demuestra Demuestra la clase de persona que era Después Bueno, pero mírenlo Porque la verdad es que Es un genio Es un dios este loco Sí, eso sí Y le aseguro que van a disfrutar Quieren leer el libro Ojo, el libro es muy bueno también Casi igual que el documental Pero ahí están las razones Por la que sigo garpando Netflix Gente Esas son las diferencias Esa es la diferencia con la película De Dirt Porque en realidad hay muchas cosas Igualmente dentro de la película Mientras va pasando Es como que hacen un parate Los actores Eh Cuentan Cuentan O sea, es como que Que no es todo el hecho Mira cámara Y hace Esto en realidad no pasó así Fue otra cosa Pero bueno, así quedaba lindo Mirá Voy a aprovechar Justo que lo tiraste La razón por la que no meten esas partes En algunos casos Es porque es demasiado Demasiado grotesco Para que lo vea la gente Bueno Hay cosas que no se pueden ver Yo los voy a convencer Con esta escena Eh El cantante de Black Sabbath Eh Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Así Aspirando Aspirando Hormigas al costado De una pileta Y no fue mentira gente Y es verdad Y eso es cierto Y otras cosas más Eso ahí también Así que lo tienen que ver Lo tienen que ver Eh Hay otra recomendación La última Que en realidad Ya le hicimos el programa pasado Pero No lo quiero volver a recomendar Como estábamos hablando de Netflix Eh Recomendarles nada El El documental de héroes De héroes de presidencia Yo tengo una duda El que El que hace Enrique Bomburri Sí Sin palabras Si que no estuve acá Gonzalo Soy el único varón Gente Me hacen bullying Bueno Enrique Bomburri No ¿A poco viste más? No Porque salió hace poco Digamos O sea Está bueno volver a nombrarlo Y ahí En el documental También muestran Las partes O sea Mírenlo No En serio Mírenlo Pero como que sí Es todo La historia De la banda Empezaron Desde que se formaste Que terminó Claro Grupo de amigos Hasta que bueno Enrique Bomburri Te amo Bomburri Gracias por todo Bomburri Y con esto Con esto aprovechamos Y ya que estamos Para que yo quiero también Recomendar un libro Re pesada Mala mujer Mala mujer Se llama De no me min casquet Hoy en la columna feminista Que vamos a estar hablando Así de No sé si dijimos el tema Que íbamos a hablar O lo querés decir después No Solamente Dije que teníamos El espacio feminista Bueno Pero es por eso Digamos Porque Las recomendaciones También van por ese lado No solo de rock Digamos Sino que libros Está bueno Libros Vamos a tomar Feministos